¿Qué es lo que me parece que es un país tan pequeño? No sé lo que son esos enfrentamientos, pero bueno, por lo menos aquí lo saben llevar y el país funciona aunque no haya gobierno y la gente está concienciada con todo, responsable, o sea que hace que funcione el país, es bueno. Perfecto, gracias.